Nota, hola. Muy buenas mi gente, hoy vamos a reaccionar y analizar lo que ha dicho Tyler Mannion referente a sus confesiones del Mr. Olympia. A ver qué es lo que ha pasado aquí, qué es lo que nos cuenta, qué chapa nos va a dar y vamos a ver si pensamos lo contrario o no. Yo os voy a mostrar, como siempre, mi criterio. Y os digo, no hace falta que estéis de acuerdo, yo simplemente os voy a comentar las cosas que veo. ¿Vale? Venga, os vamos a ello. Hola a todos, Tyler Mannion aquí. Bueno, de la mejor hace tiempo, estaban los tres primeros y luego la incursión de Fizzwater, pero todo lo demás bastante flojillo. Lo que eran los tres primeros puestos ha sido un poquito más discutido, sí, pero ya está, tampoco ha sido de la mejor... Empezamos bien, discutiéndolo ahí con Tyler. Venga, vamos a ello. Sí, que han levantado los bíceps y los tríceps. Sí, estoy de acuerdo, pero como yo lo he dicho en una ocasión, a mí este aspecto de bíceps no me gusta, porque sé que ese bíceps no está bien. Esto es una ayuda local, es que fijaos, es que no tiene inserción aquí, no se denota bien ni el origen ni la inserción. Eso es un músculo inflamado. Vosotros lo veis, incluso Derek, que tiene poca separación, se puede ver esto, pero es que a Samson no. Tiene una movilidad muy justa ahí. En cambio, a Adi veis la inserción perfectamente y un gran bíceps con un buen tríceps. Luego, si vamos a los dorsales, vemos unos dorsales muy sólidos, muy gruesos, también muy simétricos, y encima con un aspecto del abdomen sin hacer vacuum del todo, que tiene ahí un abdomen bastante bueno. Y las piernas, geniales, con muy buena profundidad, hay el recto femoral que se le señala bien, los bastos muy, muy bien pronunciados, en cuestión de grosor muy bien y una condición bastante buena. En cambio, Samson, muy buena amplitud, no vamos a decir que no, porque tiene muy buena amplitud, pero vamos a tratar algunos fallitos que vemos por aquí. Si va a hablar de piernas, Samson, desde luego, la estética de las piernas es preciosa, es muy bonita. La forma de las piernas que tiene es indudablemente que tiene una de las formas de piernas que a mí personalmente más me gustan Samson, pero no le vemos todavía esa condición o esa muscularidad que tiene, porque sobre todo a Samson lo que se le señala muy bien es el basto interno, pero no tanto el basto externo o el sartorio o incluso el recto femoral como se le señala a Hadi. Aunque pueden ser más grandes y más bonitas, pero no significa que sean más completas. Entonces yo en las piernas tengo mis reparos de comparar unos con otros. Luego, si también vemos algo súper curioso, que un brazo lo tiene bastante más grande y otro bastante más pequeño, que también suele ser causado por muchas cosas. Y si luego nos vamos más al pelo, este pezón 5 con algo de gine, que yo en una pose de doble bíceps viendo eso, yo creo que tiene más errores Samson que Hadi en esta pose. Aunque se le vea muy grande, aunque se le vea muy bestia y con formas bonitas, pero no todo es ser grande y tener formas bonitas. Hay más cosas. Por lo tanto, yo aquí esta pose personalmente no se la puedo dar a Samson por las cosas que os estoy diciendo. Ah, coño que estoy... Vale, estaba pintando yo ahí. El bíceps y el triceps, su whole inner arm es muy bueno ahora, en mi opinión. As you see, he has nice V taper going into a nice small waist. Su waist control y abd control was muy bueno en este show. Entonces, he moved it to the lower body y Samson obviously has some of the best legs y the best quads en el Open Division. Muy bueno overall balance con esta pose. La una cosa que siempre ha dicho sobre Samson en esta pose es que sí, puede su lats, you know, ser un poco más dramático, puede haber un poco más de tapas, sí, pero creo que eso ha aumentado. Ahora, para Hadi, Hadi también también ha un buen front double bíceps. Solid arms into a muy pronunciado V taper into a nice small waist. Y luego, Hadi siempre ha great legs from the front que son muy conditioned. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver, que tiene las piernas más pequeñas, sí. Que tiene un tronco que puede haber una ligera desproporción. Uff, no sé yo qué decirte. Vale, yo sí se las puedo ver proporcionadas porque es que tiene muy buen cuádriceps, no tiene esta forma, pues quizás más ovalada que tiene Samson. Él es de una inserción corta abajo y lo vemos. Entonces, no sé qué deciros. ¿Puede estar mejor de la parte de arriba Hadi? Sí, un poquito mejor. ¿Puede haber una pequeña desproporción? Sí, pero que se vean pequeñas. Hombre, si vemos grosor... Perdón, joder macho, estoy yo con el poli. Grosor de pierna y grosor de pierna, está claro que Samson tiene una pierna más grande. Pero es que también es un bigardo que te cagas. Lo que os he dicho antes, todas las piernas. A Samson yo le veo simplemente este corte aquí. Puede ser por el frame, pero lo he visto también muchas veces y no tiene una pierna más completa. ¿La tiene más bonita? Sí, pero no significa más completa, como he vuelto a decir. Y el abdomen aquí, aunque no está haciendo vacuum, pero se le ve una cintura muy buena. Y es un doble bíceps de frente. Señores, si yo estoy diciendo doble bíceps de frente, aunque se vea todo lo demás, pero si me enseñas estos bíceps, yo con estos bíceps, incluso con esta desproporción de brazo a brazo, oye, que para mí es un fallo muy grave. Es un fallo que... Una pose que... ¡Uf! ¡Qué cuidado! Hice mucho. Entonces, decidlo vosotros. ¿Cuál de los dos ganaría? Yo esta, lo tengo claro. A Samson se le ve muy bonito, se le ve muy grande, se le ve muy enorme, pero creo que tiene más fallos que Jaddy aquí en esta pose. Bueno, está diciendo que Samson tiene mejores piernas. Yo vuelvo a discrepar, como os he mencionado antes. Así que no vimos esa mirada graneada. Pero es que aquí, lo estáis viendo en otra pose, las formas son, como digo, preciosas, tiene un gemelo muy bestia, quizás más proporcionadas que las de Jaddy. Sí, más proporcionadas. Pero como os digo, el basto interno es lo que más se le señala. El basto externo pues no tiene estos cortes que tiene también Jaddy, o el recto anterior o recto femoral. Tampoco se le nota tanto al sartorio como aquí a nuestro colega Jaddy. Entonces, no es... Son piernas diferentes con características diferentes. Ya veremos. Luego, aquí lo que estoy viendo, una cintura más ancha, el abdomen más plano, el pecho un poco más retenido. Y os tengo que decir algo, también los brazos menos separados, aunque tiene un brazaco enorme, un volumen muscular que es una locura. Luego los hombros de Jaddy, pues sabemos algunos problemillas que tiene aquí de antaño con algunas locales. Y la verdad que no... Es que a Jaddy se le ve un pack muy completo, sobre todo el dorsal. El dorsal es una locura como se le ve aquí a Jaddy. O sea, expansión dorsal, señores. En cambio yo aquí, este dorsal, esto os tengo que decir que en persona se ve mucho mejor, porque le está dando mucho a la sombra. Y aparte, no me gusta como la pose aquí, Samson, que eleva demasiado los hombros hacia arriba. Y luego, el pecho lo vemos aquí, que no tiene esa condición que tiene Jaddy, ¿no? No todo es condición tampoco, pero tampoco es tamaño. Todo es tamaño. Son cualidades diferentes. Y yo en esta pose, punto por punto, pues me cuesta dársela a Samson. A mí me parece que las piernas son muy bonitas y la forma general es muy bonita, pero, no sé, sigo viéndole con algunas carencias que Jaddy no tiene. Yo, en mi opinión, como yo entiendo el culturismo, porque en una pose, aunque se pueda ver mejor, hay un cómputo de muchas cosas, que es simetría, proporción, armonía, definición, separación, balance. O sea, son muchas cosas que, aparte, se tienen que encontrar no solo en las poses, sino en la línea general de todo. Aquí, por ejemplo, a Jaddy le veo más simétrico. No te voy a decir que lo veo más proporcionado. No, aquí a Samson gana en proporción. Simétrico, desde luego, que gana más. En definición, le gana a Jaddy. En músculo, cantidad de masa muscular, le gana aquí Samson. Pero que hay otras cosas que tienen fallos. Por ejemplo, esas gines, a mí me, uff, me chirrean un poco. Y también, pues, lo que os he dicho de los bíceps. A mí estos bíceps aquí, que no se le separan del braquial anterior, pues, uff. Y luego el abdomen muy borrado, con una pequeña dilatación aquí. Pero que ha controlado un poco, sí. Pero aquí, pues, se le veo feillo a Samson. Por eso yo tampoco le puedo a esta pose. A ver qué nos dice aquí Manion. A ver, si está diciendo que es una de las poses más débiles de Samson, espero que no se la dé. O sea, me estás diciendo que en una pose de las... Esto para mí es incongruente, porque estoy diciendo que una de las poses más débiles de Samson, le gana a Jaddy. Y que ahora tiene más cortes en el pecho y porque ha evolucionado, pues, le das a esta pose. No siento, no me cuadra. Su pecho no destacó tanto esta vez. Un buen pecho. Y se nota también la separación y la condición. Yo veo, o al menos el pectoral aquí de Jaddy, a mí me gusta un poquito más. Sí que podemos ver más volumen en el tema de Samson, pero las texturas no son las mismas. Incluso, ¿os parecerá? Ya esto me vais a decir, joder, no, eres un enfermo o algo. Pero esto es cierto. La estética también del pectoral, aunque os parezca mentira, pero si nos fijamos, Samson tiene el pezón muy bajo y muy hacia afuera. En cambio, Jaddy lo tiene un poquito más hacia adentro. Lo que hace que se le vea esta parte del pectoral un poquito más llena, ¿vale? Toda esta parte y yo, por ejemplo, a ver con la flecha, gancho. Madre mía, eso, venga, el boli. Bueno, todo esto para mí se le ve mucho más estético y mejor a Jaddy que no a Samson. Aunque esta parte de Samson está muy bien, ¿eh? Luego, una cosa aquí de Jaddy, pues esto le afea mucho. Ya sabemos que eso se lo estropeó hace tiempo. Y bueno, si no le dicen nada a los brazos de Samson, tampoco se lo tendrían que decir a los hombros de Jaddy. Porque estaríamos en igualdad de condiciones, ¿no? Yo veo aquí, por ejemplo, al brazo de Jaddy más sólido, con mayor profundidad. Incluso es que es como si se le viera un poquito más grande. El bíceps lo veo bastante mejor. Incluso aquí los intercostales se lo veo muy bien. Luego, si me voy abajo, el glúteo mejor rematado y un muy buen femoral. Que cuidado, no se le ve tan pequeño al lado del otro. Y luego, otra cosa, la cintura aquí de Samson y aquí de Jaddy. Así que vamos a ver qué nos dice Mannion. Que esta es la mejor pose de Samson. Yo creo que podría ser, pero la mejor pose, desde luego que no. Os digo algo, y esto lo he dicho mil veces. Cuando tú llegas y haces la pose de caja torácica, quiero ver la caja torácica. Yo no quiero ver el brazo. Yo no sé qué entienden esta gente a veces. En serio. Y esto es algo que no sé si lo ponen como excusa o yo qué sé. Pose de caja torácica. Si tú haces una pose de caja torácica, ¿qué tienes que ver? La caja torácica, ¿no? Vale. Pues entonces, ¿qué coño hace aquí Samson con la caja torácica baja? Porque parece que está aquí escurriéndose hacia abajo. Eso es lo que, aunque tenga muy buen pecho, esta pose podría ser la hostia de Samson. Estoy segurísimo. Pero, ¿qué me haces posándose como sin ganas? Como apagado hacia abajo. No. Si es una pose de caja torácica, yo tengo que puntuar la caja torácica. ¿A quién le veo más caja torácica? Yo, perdona, pero aquí le veo más caja torácica a Jaddy. A los dos le veo una muy buena línea, como he hecho mucho. Esta línea a mí me encanta de los dos también, pero a Samson creo que le queda el levantar esa caja torácica. Y encima, como os digo, que se le ve ahí el abdomen y menos separación. Entonces, como me diga que es también para Samson, cuidado. A ver, hay una diferencia de tamaño... Pues sí, que Samson, pues coño, es que le saca unos cuantos centímetros en altura. Le saca una cabecita a Jaddy Chopin. Y en hombro, por ejemplo, no le veo tanto. Lo que pasa es que tiene una ayudita ahí a Jaddy que no me gusta. Y luego sí, yo le veo más mazacote a Samson, ¿no? Pero le veo más rematado a Jaddy, ¿no? Desde luego. A ver, aquí sí ha mejorado. Todo hay que decirlo que Samson ha mejorado. Y yo veo que tiene mejor separación en la espalda y todo, pero bueno, que hay que señalar varias cosas, ¿no? Si os lo digo, ¿qué es lo que estoy viendo? Bueno, pues el glúteo ha mejorado. A mí esta forma de glúteo, así como en triángulo pequeño, me gusta. En serio, aunque tengan un glúteo así finito, yo lo encuentro estético y que no sobresalga tanto el glúteo medio. Sí, me parece que es estético, pero los isquios no tienen mucha separación, no tienen mucha profundidad. Ahí vemos un poquito el grácil, ahí el adductor, o sea, no tiene tanta profundidad. Y aquí por los focos, pero Jaddy sabemos que tiene mayor profundidad, mayor muscularidad en la parte posterior. Incluso un glúteo superior al de Samson. Vemos aquí una parte y la otra con unos pliegues. Mira, 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 hay unos pliegues que se notan. Al igual que los pliegues aquí, que lo vemos bastante más pliegues. Y eso que Jaddy aquí no ha traído las mejores condiciones. En eso estoy de acuerdo con este hombre. Pero en cuestión de espaldas, vosotros me diréis, decirlo. Porque yo la veo un poquito más reñida que las otras por algunas cosas, porque a mí no me gusta como la posa aquí Jaddy. Aquí Jaddy lo que está haciendo, que creo que es un error, es que lleva los codos demasiado hacia atrás y contrae demasiado las escápulas. Entonces no se le ve tan amplio como debería. Luego, el redondo mayor, sí es cierto que aquí le he visto, y lo tengo que decir, le he visto menos profundidad en el redondo mayor. No sé si será por el frame, pero se lo veo un poquillo así, así. Entonces, esta para mí, ahora mismo, sería la más discutida. Sí, y eso que Samson no es santo de mi devoción en esta pose, no considero que tenga una muy buena espalda. Pero sí es reñida por las cosas que os he dicho. Y aparte, Samson, una cosa muy buena que tiene son las formas. Que la forma y la proporción son mejores que el arte Jaddy. Así que para mí, sí, aquí se la puedo dar a Samson. Fijad lo que os digo. Los codos improved a lot. Se ve el bicep peak, you know, we see all the detail separation in his arms. His shoulders are the best they ever lost. Moving into what was once his weakest body part, his back. He improved the taper and dramatically improved the depth and thickness of his back. So, again, top to bottom balance, very, very good for him. Now, here for Jaddy, I think this is where we saw that it wasn't Jaddy in his normal self. Because normally his back double bicep is very strong. It was probably his most improved pose from last year's Olympia to the Arnold. So, it was a little bit surprising to see that from the back here, we didn't see the same as we saw in Samson, the roundness and the separation in the fullness with the shoulders and the arms. And then the back itself, he was actually a little bit soft. So, we didn't see that separated, grainy, dense, hard look, which he's always harder from the front than he is from the back. But this time, we can notice a softness in his back double bicep pose. Go down into the lower body, obviously, he was in shape, but his leg lift and his hamstring definitely could have been better. We've seen it better before and this was a pose where we saw that. Sí, en esto estoy de acuerdo que no... Yo no he visto al mejor Jaddy en la espalda de doble bíceps. No. Sí, ya os digo que para mí es muy reñida y depende del frame, porque esta pose es bastante reñida. Es la más discutida que puedo tener yo entre Jaddy y Samson, así os lo digo. La más discutida. Aquí yo no tengo duda ninguna, ninguna. A ver si se la va a dar a Samson, entonces ya vamos. A ver, esta pose. Yo se la doy a Jaddy, lo que pasa que también es cierto que aquí Samson ha mejorado mucho. Y sí, también estoy de acuerdo con Tyler Mannion que puede sacar más dorsal en esta pose. Me gusta que haya tenido más profundidad en los trapecios. Me gusta que se le vea incluso la parte posterior. Cuidado que aquí se le ve bastante bien. Y en esta pose le podría haber puesto en aprietos a Jaddy. Lo que pasa es que a Jaddy se le ve una pose muy sólida y con mayor separación en la parte posterior. Glúteo en las piernas. Y una densidad que tiene en la espalda superior a la de Samson. A ver, sí que es cierto que aquí lo que pasa es que Jaddy se coloca, si se colocara como Samson aquí, tendría una pose muchísimo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que el criterio que tiene Jaddy, es decir, vale, yo voy a enseñar también el abdomen, los oblicuos, el glúteo, que lo enseña mejor, y los isquios. Aquí Samson tiene un tríceps, un brazo superior, pero bastante más bestia que Jaddy aquí se le ve. O sea, el tríceps que tiene es descomunal. Incluso tiene más separación. Yo a Samson aquí es una pose que me gusta y que también se la puedo dar perfectamente porque me está enseñando el tríceps bastante mejor que Jaddy. Pero también vemos una condición en la piel, en el glúteo, en el isquio, porque aquí todavía no está apretando tampoco Samson. Y él, por ejemplo, me está enseñando los dos hombros un poquito más ancho. Es otra pose discutida. Sí, amigos, para mí sí es otra pose discutida entre ellos. Sí, a ver, aquí lo que os digo. El problema de Samson es, sobre todo, que no termina de rematar bien la pose y no muestra todo lo que está mostrando Jaddy. Pero la colocación de pose es mejor la de Samson y a mí me está enseñando un tríceps superior, que esta es una de side tríceps. ¿Qué pasa? Que es que Samson solo me está enseñando el tríceps, el abdomen, los oblicuos, el otro hombro, el V, falta, falta. Entonces, si no me lo enseñas, aunque sé que lo tengas mejor, no te puedo dar la pose, tío. A ver, a ver, a ver, espérate, espérate. Le di esta pose para cometer cuatro poses a dos. Así que no vimos esa mirada graneada. Esa voz que me han salido por ahí. A ver, aquí, nada, lo siento. El abdomen de Jaddy es muy superior, muy, muy superior. Yo ya estoy de acuerdo. O sea, Samson ha mejorado, pero el abdomen y la planta de Jaddy aquí es bastante superior. Bueno, en más muscular, joder, tío, esto es una puñeta puntuarlo. Os lo digo, una auténtica putada, porque es que Jaddy tiene una muy buena más muscular de frente. Si lo vemos, es que la condición que tiene es espectacular, porque es espectacular. Y aquí sí yo veo un balance general. Veo el balance en la parte de arriba y en la parte de abajo. Unos hombros muy bestias. Los detalles del pecho que hablaba el otro, pues aquí se le ven y se le ven bastante bien. El abdomen bastante mejor que Samson. Las piernas, más profundidad, más cortes, más calidad, más puntos. Samson, músculo, forma, densidad. O sea, esto es un mazacote. Vosotros lo veis y esto es una masa músculo que decís, hostia, es que es enorme. Y es una pose más muscular muy, muy buena. Os lo digo, me falta remate. A mí, es lo que veo. Me falta esa piel, esa tal. ¿Le puedo dar la pose? Quizás porque es muy grande, porque tiene mucho músculo. Pero es que he visto esta comparación en tantos campeonatos de la NPC que no se la han dado a gente que tenía este más muscular más grande y menos condicionado que otros que ahora sí se la han dado a Samson. No lo sé, pero esta sí es difícil de valorar, os lo digo. Yo aquí, como pose completa, veo la condición, la proporción, todas las cualidades y menos fallos le veo a Hadi. Y luego, Samson, pues vamos a ponerlo como fuerza bruta, ¿no? Como músculo bruto, densidad, tamaño y forma bonita. Pero claro, es que si nos vamos punto por punto, fallos, como os digo, aquí la ginecomastia se le nota menos que en la conferencia de prensa, ¿eh? O sea, que algo hicieron. Pero las piernas, por ejemplo, aquí se le notan un poquito más, aunque no tiene el recto femoral que hemos dicho. El sartorio aquí se le ve mejor en la pierna izquierda, pero no tanto en la pierna derecha. Vemos, pues, esa simetría en los brazos también, bastante asimetría por cosas que hemos mencionado antes. El hombro se le ve muy bien, más el derecho que el izquierdo. La parte de la condición del pectoral no se le ve tanto como a Hadi. El abdomen pierde diástasis con falta de condición también. O sea, oye, que Hadi no significa que Hadi no tenga errores. Porque Hadi, por ejemplo, el tríceps aquí se le ve mucho más vacío. La forma en la que lo hace, pues, el braco radial no se le ve muy pronunciado, pero porque está en supinación, ¿vale? Que no es para que se le vea el antebrazo aquí, ni tiene mal antebrazo. El trapecio se le ve muy bien. El abdomen se le ve muy bien, porque el abdomen se le ve muy bien. El cuádrice es estupendo. El gemelo, un poquito menos de proporción que lo que puede tener Samson. Luego, el sartorio, pues, aquí un poquito menos también. O sea, que los dos tienen fallos. Pero, ¿quién de los dos tiene más fallos y más cualidades? Bueno, pues, hacer la media a vosotros y pensarlo. Pero yo creo, yo todavía, a día de hoy, me hubiera dado la pose a Hadi. Hadi, ¿sabes? Hadi, ¿sabes? No es por nada, ¿eh? Pero la traducción a veces es una putada las palabras que pone. No, yo os digo una cosa. O sea, perdonadme, yo, por ejemplo, las de frente. Tenemos Hadi, de frente doble bíceps, de frente expansión dorsal. El side chest discutido. El de tríceps discutido y abdominales y piernas. Samson, de espaldas doble bíceps. Que me digas también un perfil, vale. Y que me digas el más muscular, vale. Pero el de frente doble bíceps, con las cosas que he visto y la expansión dorsal de bíceps, no. No, para mí, todavía sigue ganando Hadi. Es que la condición es muy diferente de uno y de otro, ¿eh? Bueno, mis notas, pues estas palabras han sido las de Tyler Mannion. Las que algunas, pues sí, estoy de acuerdo. En otras, no tanto. Ya sabéis que yo lo que hago es mostrar las cosas que veo. Mi criterio personal, el por qué yo puntuaría una cosa u otra. Y como digo cantidad de veces también, que no hace falta que estéis de acuerdo, no. Ponedmelo en los comentarios, lo que pensáis vosotros. Que siempre cuatro ojos. Y bueno, si son miles, ven más que dos. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un adonis, solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo. ¡Suscríbete al canal!